Gracias te doy por hacerme tan feliz mi amor Eres todo lo que yo soñé en momentos difíciles Gracias te doy por rescatar a mi corazón Casi olvidar lo que es amor y cariño sincero Las gracias te doy mi amor por llegar a mi vida Como estrella encendida Iluminaste mi cielo Gracias te doy por hacerme tan feliz mi amor Eres todo lo que yo soñé en momentos difíciles Gracias te doy por rescatar a mi corazón Casi olvidar lo que es amor y cariño sincero Le diste a mi alma un amor verdadero Y hoy mi pecho te canta lo mucho que te quiero Gracias te doy por hacerme tan feliz mi amor Eres todo lo que yo soñé en momentos difíciles Una estrella alentrándome Un ángel que bajo hasta aquí A rescatar un día Un ángel que bajo hasta aquí 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 Un ángel que bajo hasta aquí